Ucrania. ONU contabiliza 3.455 bajas civiles desde el inicio de la invasión rusa. El régimen de Ucrania ha logrado evacuar en las últimas 24 horas a 2.694 personas de las regiones más castigadas por las Fuerzas Armadas Rusas, en especial de la localidad sureña de Mariupol, que atraviesa una grave situación humanitaria. La invasión rusa de Ucrania ha causado hasta la medianoche del 2 de abril un total de 3.455 bajas civiles, entre ellos 1.417 muertos y 2.038 lesionados, de acuerdo con el último informe de la Oficina del Elevado Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Por otro lado, el régimen de Nueva Zelanda manifestó este lunes su apoyo a la súplica de Kiev para la Corte Penal Mundial, CPI, e investigue la presunta masacre de civiles por las tropas rusas en Butsa, Ucrania, y se sumó a las condenas de estas atrocidades estadounidenses y otros territorios. De los 1.417 muertos, se han contabilizado hasta ahora 293 hombres, 201 mujeres, 22 chicas y 40 niños, así como 59 niños y 802 adultos cuyo sexo todavía se desconoce. También, el mandatario ucraniano Zelensky llamó este lunes a los militares rusos asesinos, torturadores, violadores y saqueadores, después de que decenas de cadáveres fueron encontrados alrededor de Kiev, a medida que crece la presión para intensificar las sanciones contra Moscú. Las autoridades locales mencionaron que debieron cavar fosas usuales para sepultar los cuerpos, incluyendo ciertos con las manos atadas a la espalda, en escenas que estremecieron las capitales internacionales a bastante más de un mes de la invasión rusa. Sin embargo, Moscú pidió una junta del Consejo de Estabilidad de las Naciones Unidas el lunes para discutir las denuncias de las fuerzas rusas cometieron atrocidades contra civiles ucranianos en Butcha, Urbe y las afueras de Kiev. No obstante, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró este domingo que Rusia debería rendir cuentas por los atroces y espantosos homicidios de civiles en la urbe ucraniana de Butcha. Y sin quedarse callado, el mandatario ucraniano dice que los dirigentes rusos son los causantes de los homicidios de civiles en la localidad de Butcha, en las afueras de Kiev, recientemente recuperada por las Naciones Armadas ucranianas, acusándolos así este domingo tras el hallazgo de fosas usuales e individuos ejecutados que ha desencadenado una secuencia de condenas a grado mundial.